Nube gris, lluvia sobre mí Así fue como yo te vi Infeliz, que sería de mí Si ese día de abril yo te repartí Miento, soy un ciego Cuando pienso estar sin ti Lloro, sufro el miedo De perderte y vivir así Muero yo viviendo Busco y no encuentro amor sin ti Sin ti ya no existo Ya no vivo Llevo a mi fin ¿Cuántos no existen sin él? Cantaré en mi tarde gris Recordaré que allí yo te conocí Moriré en tu amor por mí Viviré solo para ti Miento, soy un ciego Cuando pienso estar sin ti Lloro, sufro el miedo De perderte y vivir así Muero yo viviendo Busco y no encuentro amor sin ti Sin ti ya no existo Ya no vivo Llevo a mi fin Jame Cándalo conmigo Quiero que tu sonrisa se atorle en mi vida Día a día Día a día Que el cielo se inunde de poesía De amor por ti Quiero que tu sonrisa se atorle en mi vida Día a día Que el cielo se inunde de poesía De amor por ti Por ti Sin ti, sin ti no sé vivir Dios te dice esto en esta noche No te vayas, no No te vayas, no Quédate aquí Soy tu cielo perdido Refugio al caído Historia sin fin No te vayas, no Quédate aquí Soy tu cielo perdido Refugio al caído Historia sin fin No te vayas, no No te vayas, no No te vayas, no Quédate aquí Soy tu cielo perdido Refugio al caído Historia sin fin No te vayas, no No te vayas, no Que escribí hace muchos años Muchos años Y es una de mis favoritas Es una de las canciones más lindas Que Dios me ha permitido escribir La escribí en el primer disco El tiempo de la cruz A que ese disco Increíble Que también fue en vivo Pero que no sabíamos Cómo hacerlo Y que Dios hizo cosas lindas Con aquel disco Y esta canción Nace Después de que yo le hago la pregunta A una joven Le pregunto ¿Qué quieres ser para Dios? Probablemente Dios le pregunte A usted esta noche ¿Qué quiere ser usted para Él? Uy no Quiero grabar un disco Como este que están grabando aquí Quiero ser pastor Quiero ser piloto Quiero ser Bueno Una cantidad de cosas Cuando le pregunto ¿Qué quieres ser para Dios? A esta chica me dice Yo Quiero ser una mujer intercesora Y para los que Conocemos eso Eso es un Un lugar no visible Algo que está allá Que no es Que no se ve Que la gente no puede aplaudir Son personas que están orando Son personas que están Orando por los ministerios Por muchos grupos Por los pastores Por avivamiento Y me impactó Y de ahí en entonces Dije bueno Yo quiero No ser un cantante Yo tan solo quiero ser Lo que Dios Tenga en su corazón Para mí Y la idea Con esta canción Es que mientras usted La escuche Usted pueda Llegar a ser Lo que hay en el corazón De Dios Para su vida Ser usted Quien Él Piensa Esta canción se llama Nada más Quien piensas Gracias por ver el video